Sucede que como hoy día estamos festejando, vamos a hablar de... conmemorando, perdón, el Día Mundial de los Animales, vamos a mostrar algunos récords Guinness de animales. ¿Les parece, no? ¿Les gusta? Lo que estoy imaginando. Vamos con el primero, por favor, señorita directora. Esto es realmente una maravilla. El perro con la lengua más larga. Como ustedes pueden darse cuenta, no es un chico cueño, precisamente. Es un San Bernardo que tiene una lengua, nada más ni nada menos que 18,58 centímetros de largo. Uy, qué rico. La lengua. La lengua, por favor. Pero imagínate, mira, tamaño de tarasca te viene, ¿no? Sí, ya. Un micrófono, casi un micrófono. Igual larga la lengua. Larguísima, larguísima. De hecho, este toma agua y se pega la tarasca y se baña y hace todo. Juan Carlos, este es el animal con los cuernos más... Animal no humano, digo, me refiero, porque yo conozco varios con los cuernos largos, pero no es el caso. Este es un toro con los cuernos más largos del mundo. ¿Saben cuánto miden los cuernos? ¡Ay, pobrecito! De punta a punta, ahí está, 2,97 metros. Escúchame, estos son los famosos longhorn. Exactamente, pollo. Longhorn, es una raza. Y fíjate que estos son los que después aparecen en esos autos típicos en las películas, que ponen como en el mascarón, le ponen estos cuernos. Longhorn. Pero eso se pasó. Extra longhorn. Nos vamos a un reptil. ¿Es un reptil o no? ¿Sí, es un reptil o no? ¿Tortuga? ¿Tortuga? ¿Tortuga reptil? ¿Tortuga reptil? Las tortugas reptan. No, pero reptil. ¿Es reptil? Sí, ya, reptil. Esta tortuga a Juan Carlos le llaman Usain Bolt. Uno diría, pero qué raro si las tortugas son lentas, ¿no? Es la tortuga más rápida del mundo. Certificada por Record Guine Juan Carlos. Mírala, por favor. Mira la velocidad, cómo se desplaza. Realmente es como ver a Sánchez corriendo por la banda. A mí el cuello y la tortuga me ponen nervioso. 5,84 metros cada 20 segundos. Eso quiere decir 0,28 metros por segundo. Es decir, 28 centímetros por segundo es lo que avanza esta tortuga. En su mejor minuto, en su mejor minuto. Qué rápida. Mira, mira la velocidad. Por suerte está en cámara lenta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, embarada. ¿Viste? ¿Viste qué rápida la tortuguita? Lo que viene a continuación, mucha gente le va a parecer impresionante. Van a quedar taciturnos, ensimismados, completamente, ¿cómo decirlo? A ver, a ver. Complicados con las imágenes que viene a continuación. Vamos a hablar de el animal con el pene más grande. Vamos a hablar de pene más grande del mundo. Usted pensará que es el burro, que es el tapir, que es... No, es nada más ni nada menos que la ballena. La ballena azul, que no es esta imagen porque claramente acá es una orca, no es una ballena azul que esté disfrazada. ¿La está estimulando, hija mía? No, le está haciendo... Hay que lavarlo, no es broma lo que digo, hay que lavarlo. Le está haciendo una hijinación. Esto es una orca. Man. Esto es más cercano de claro. Le está haciendo una hijinación. La ballena azul. Ahí está, el pene de la ballena azul, Juan Carlos. Tiene la no despreciable medida de 3,6 metros de punta a cabo. 3,6 metros. Pero no hay que sobrevivir a eso. Lo que pasa es que es distinto. No, 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 espera, 3 metros, solo para valientes. 3,6 metros, no te quedes fuera de los 60 centímetros. Sí, 60 centímetros, aguanta. Son significativos. Y copulan de dos maneras. Una es como decirlo como entrando como hasta la mitad. Es una forma popular que tiene la ballena. O por la boca. ¿No hay video? No, y la otra es completa, la otra es completa. Y depende de la interacción, la duración. De 10 a 30 segundos. O sea, rápido. A lo que fuimos, a reproducirnos. No voy a darte la cantidad de litros, porque no es broma lo que estoy diciendo. Son litros los que expulsa el macho a la hembra ballena. Y además de eso, el pollo... Tiene unos embarazos más largos de todos los animales. Una vez al año. No más, si dura mucho más el embarazo, es largo. Pero, 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 y lo otro, hay una previa. Tú sabes que no solamente llegar a Icopular, también tiene un juego anterior. Sí, y de hecho hay algunas especies de ballenas que al momento de hacer el coito lo hacen de más de dos ballenas. Uno arriba y otro abajo, y la de abajo empuja la de arriba para que pueda producirse. Sí, es que la firma. No se le broma. Como está en el agua... ¿Qué modemos las ballenas? ¿Ah? ¿17 meses? ¿Dónde le parece? 17 meses. Un año y medio. Es largo. Por eso que el tema de la... Y nace generalmente una ballena. Una ballena. ¿Qué intención es ser una ballena? La próxima vez que me preguntarán, que era el programa, ¿qué animal tú te gustaría ser? La ballena. ¿Y el diámetro de la ballena? El diámetro. El diámetro. Por favor. Claro. El diámetro. La fría de 3 es el ancho. Yo no, es el radio. El radio es aproximadamente 48 centímetros. No, 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 no.